Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Oh, oh, no! ¡Estoy muy triste! ¡No paro de cagar de pedos! ¡Me voy a cagar encima! ¡Muy buenas a todos! ¡Cat Gameplay! ¡Se lento ganito! ¡Y estamos aquí en un nuevo capítulo de la casa de Maitaki, tu friends! ¡Oh, no! ¡Ven, no para de cagar de pedos! ¿Qué te está pasando, amigo? ¡No paras de cagar de ventosidades! ¡Qué asco ves! ¡Se te ve una cara muy triste, chico! Hoy, chicos, vamos a hacer la mezcla más explosiva de Maitaki, tu friends. Vamos a combinar la fruta mágica con la torta de flores y crearemos una tormenta de pedos. Pero no os preocupéis, los chicos se van a poner bien, luego les vamos a curar. ¡Pero ahora crearemos la tormenta de pedos, chicos! ¡Todos van a tener problemas intestinales! ¡Vamos a mezclar la fruta mágica, chicos! ¡Con la torta de flores! ¡No olvidéis hacerlo! ¡Se ve bien divertido! ¡Y se lo vamos a dar a Tom! ¡Ay, qué pedazo de pedos ha tirado Tom! ¡Lo habéis escuchado, chicos! ¡Se tiran unos pedos tremendos! ¡También les voy a dar unas cebollas, chicos! ¡Os fijaos! ¡Para que se les ponga bien el estómago! ¡Ja, ja, ja! ¡Les va a quedar el estómago totalmente mal! ¡Van a tener muchas ventosidades! ¡Venga, chicos! ¡Comenos la cebolla! ¡Vamos a seguir con la mezcla para todos, chicos! ¡Nos faltan Becca! ¡Nos falta el Ginger! ¡Y nos falta Ángela! ¡Vamos a hacer la mezcla de nuevos, chicos! ¡No os olvidéis! ¡Fruta mágica y torta de flores! ¡Y este batido va a ser para... ¡A ver quién es la afortunada! ¡Para Ángela! ¡Hala! ¡Otro pedazo que se ha tirado Ángela! ¡Volvemos a mezcla, chicos! ¡Fruta mágica! ¡Torte de flores! ¡Y se lo damos a Ginger! ¡Y otro pedazo que se ha tirado Ginger! ¡Ahora, chicos! ¡Ya tenemos a cinco cagones! ¡Sólo nos falta Becca! ¡Lo siento mucho Becca! ¡Pero tú también! ¡Ahí va tu batido! ¡Hala! ¡Vaya pedo! ¡Esto huele fatal, chicos! ¡Se están cagando pedos sin parar! ¡Esto es un asco! ¡Y ahora también les voy a dar la torta de flores, chicos! ¡Para cabarlas! ¡Vamos Becca! ¡Comenos unas cuantas! ¡Madre mía! ¡Van a tener muchos problemas intestinales, chicos! ¡Fijaos! ¡Pueda callarme! ¡Escuchad bien el sonido! ¡Se escuchan los pedos! ¡Ay, ven! ¡Segues cagándote pedos! ¡Tú también, Ángela! ¡Fijaos cómo sale una ventosidad verde! ¡De su trasero! ¡Tú también, Ginger! ¡Tú también te estás cagando pedos sin parar! ¡No! ¡Tú también! ¡Tú también se está cagando, chicos! ¡Hay que curarles, chicos! ¡Tenemos que llevarles al médico! ¡No podemos dejarlos así! ¡Fijaos que Ginger incluso está mareado! ¡De tantas ventosidades! ¡Han tenido gastroenteritis! ¡Vamos a portarnos bien, chicos! ¡Les hemos dado la mezcla, pero hay que curarles, eh! ¡Hay que curarles, chicos! ¡No les podemos dejar así! ¡Mira, Ben! ¡También está muy mareado! ¡Te voy a pasar el aspirador, Ben! ¡No te preocupes, amigo! ¡Y además, Ben fue el primero que cogió las ventosidades! ¡Lleva mucho más tiempo que los demás, chicos! ¡Vamos, Tom! ¡Al médico! ¡Te toca! ¡También está mareado, Tom! ¡Claro! ¡Es que aguantar el sol durante tanto tiempo! ¡Pues imaginaros! ¡Yo escolía fatal la casa! ¡Siguiente, chicos! ¡Ángela! ¡Te toca! ¡Te voy a pasar el martillo, Ángela! ¡Te vas a poner genial! ¡Bien! ¡Ya tenemos a cinco chicos curados! ¡Só nos falta uno! ¡Faltas tú, Hank! ¡No! ¡También te has puesto muy malo! ¡Vamos a pasar detrás del aspirador! ¡Bien! ¡Han ya se ha curado! ¡Vaya! ¡Me olvidaba que falta Beca! ¡No es falta Beca aún, chicos! ¡No sabía dónde estaba Beca! ¡Bien! ¡Ay! ¡Beca del mareo que tenías ha clavado una astilla para encima! ¡Imaginaros lo que es tener gastroenteritis y además grabarse esa astilla gigante tiene que ser desastroso! ¡Menos mal ya le hemos quitado la astilla y la hemos puesto bien a Beca! ¡Hemos completado chicos este desafío! ¡Hemos creado la tormenta de pedos en toda la casa y además de eso hemos curado a todos los chicos! ¡Los hemos salvado! ¡Y ahora chicos, como siempre, quiero enseñaros también la nueva actualización del pequeño gatito! ¡El pequeño gatito necesita una caja de bombones chicos! ¡Quiere llevar una caja de bombones a su novia Ángela! ¡Vamos a hacerle la caja de bombones chicos para llevársela para la fiesta! ¡Me falta un bombón! ¡Es una estrella! ¡Tienes que colocar el bombón en la estrella gatito! ¡Pero está abajo! ¡No está ahí! ¡Está abajo! ¡Gatito pola! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Completado! ¡Ya podemos coger la caja de bombones chicos y meterle la mochila! ¡Nos vamos! ¡Podemos ir a la fiesta de disfraces! ¡Ya tenía ganas chicos! ¡A ver! ¡Vamos a pasar por aquí! ¡Espero no tener ningún problema chicos! ¡Pero creo que me faltan disfraz! ¡Me faltan disfraz chicos! ¡He llegado a la fiesta pero no tengo disfraz! ¡Menos mal que tengo aquí que de cocodrilo! ¡Tengo disfraz de cocodrilo chicos! ¡Me lo voy a poner! ¡Fijaos que bien me queda! ¿Qué os parece? ¡Decidme si os gustan los comentarios de disfraz de cocodrilo por favor! ¡Qué bien me queda chicos! ¡Ahora sí! ¡Ya tenemos el disfraz! ¡Ya podemos ir a la fiesta de disfraces! ¡Y además tenemos el regalo perfecto! ¡Una caja de bombones! ¡Vamos gatito! ¡Te están esperando la fiesta! ¡Llegamos tarde! ¡Ya hemos llegado a la fiesta chicos! ¡Y ahora solo ponernos el disfraz! ¡Y vamos todos a bailar! ¡Hay que bailar en esta fiesta! ¡Le he traído el regalo a Ángela! ¡La caja de bombones! ¡Y hemos completado también el desafío del pequeño gatito! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like! ¡Y nos vemos aquí! ¡En CatBetPlace! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo amigos! ¡Adiós! ¡Suscríbete!